David, aquí va a ser un éxito, David. Además, como se corrió la voz, pudimos conseguir otras citas sin necesidad de buscarla. Eso quiere decir que tenemos el día libre. Así es. Bueno, ¿y cuál es el plan? Bueno, estaba pensando que fuéramos al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Me gusta, me gusta la idea. Sí, es que ahora me toca compartirte lo que realmente me apasiona, David. Pero eso sí, vas a tener una guía de loco. Bueno, Graciela, en realidad yo tenía otra cosa en mente. Ah, pues dime. Es algo similar, pero estoy seguro que te va a gustar. Pero bueno, si quieres cuando vayamos te platico. Está bien. David, el hiperrealismo me fascina porque ese estilo te invita a reducir la realidad con noquidelidad. Bueno, incluso más que la fotografía. Sí, en realidad no sabía todo eso. Bueno, te dije que ibas a tener la mejor guía. Graciela, de verdad eres otra. Cuando algo te apasiona. Admiro mucho tu dedicación. Ay, David, ¿qué me dices si tú eres igual cuando hablas del viñedo o del vino? ¿Sabes? Te admiro desde hace mucho tiempo, David. Me gusta que estés conociendo este lado mío. Solo quiero que me des la oportunidad de seguirte enseñando lo que sé. La que me conozca es en verdad. Ha sido un viaje muy divertido, pero sobre todo muy exitoso. Quisiera recordarlo así. David, quedamos en que ninguno se estaba haciendo ideas que no son sobre nuestra relación. Bueno, además no podemos negar toda la historia que tenemos juntos. Bueno, sí, la verdad es que sí tengo mucha afinidad contigo en muchas cosas. Y no nada más en el trabajo. También en lo personal. Bueno, porque somos familia, David. Así es. Somos familia. Y hagan una familia. ¿Por qué no hacemos una pausa? Ah, sí. Sí, a mí también me han hecho mucha falta los niños. Bueno, la oferta es un lazo muy especial y está pasando por una etapa muy difícil y me necesita muy cerca de ella. Y a Bobby, bueno, me lo comería a veces si pudiera. Bueno, entonces, ¿puedes organizar en regreso? ¿Te puedes encargar? Sí, sí, exactamente. Yo estaba pensando lo mismo. Y bueno, David, así aprovechamos y felicitamos a Miguel y a Luciana su gran compromiso.